Buen día, compañeros y compañeras, candidatas y candidatos del FAC, nuestros militantes, jóvenes, mujeres y hombres, gracias por el apoyo brindado, gracias por su esfuerzo y su sacrificio, gracias a nuestro pueblo que entendió y escuchó nuestra propuesta. Los resultados electorales han dado, no cabe duda, seguimos en la lucha y seguimos avanzando. No hay forma de rendirnos, no hay forma de claudicar. Gracias por el esfuerzo y seguimos en los balances, la discusión, el análisis y reorganización de toda nuestra fuerza. Un abrazo a todos. ¡Gracias!